Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos, llena esta almofada de tu voz El sonido que solo tú le das Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo En comunión en el lugar santísimo Lo contigo y compartir Senándame con tu voz en el corazón Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cada cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cada cara con el gran Dios Con el gran Dios vivo 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 Y estar cada cara con el Dios vivo Y estar cada cara con el Dios vivo Con el gran Dios vivo Y estar cada cara con el gran Dios vivo Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada, 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 nada Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Todo fluye de tu trono Nada, 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 nada Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia Y estar cada cara con el gran Dios vivo Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cada cara con el gran Dios vivo Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia Estar en tu presencia Y decir a mi estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cada cara con el gran Dios vivo Y estar cada cara con el gran Dios vivo ¿Cómo está cada cara con el gran Dios vivo? ¡Muanta, Dios! ¡Muanta, Dios! ¡Muanta, Dios! ¡Muanta, Dios! ¡Muanta, Dios! ¡Muanta, Dios!